Estoy en la misma bomba y en la misma gasolinería de hace un mes para volver a comentar un nuevo aumento en la gasolina. La Magno 56 centavos más, sube a 13.96 y la Premium 44 centavos arriba. 14.81, ya repito, las gasolinas en México son más caras, valen más que en Estados Unidos y lo patético, la gasolina en nuestro país es más cara que en Guatemala, y en Guatemala no tienen petróleo. ¿Por qué este absurdo? Por la corrupción que existe en nuestro país. Están retorciendo el pespueso a la gallina de los huevos de oro, a Pemex y también a la Comisión Federal de Electricidad. Hubosos negocios privados al amparo del poder público, pura robadera. ¿Qué es lo que hizo recientemente con la reforma energética Peña Nieto? Ya la gasolina ni siquiera la vende Pemex. Peña Nieto otorgó concesiones, permisos para importar la gasolina de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Es un negocio de 500.000 millones de pesos. La ganancia por comprar la gasolina y vender la cara en nuestro país es de 80.000 millones de pesos. Guardadas las proporciones, con todo respeto. No, ni el Chapo hace un negocio así. Ningún otro de los que afaman como grandes delincuentes, roban más los delincuentes de cuello blanco en nuestro país. La corrupción está destruyendo a México. Pero todo esto lo vamos a corregir. Se va a terminar. Ya estoy contando los días. Ya falta menos para el 2018. Y va a haber orden. Estoy aquí porque no podemos perder nuestra capacidad de asombro y mucho menos quedarnos callados. Si a ellos les vale a nosotros, no. Nosotros queremos que haya un cambio y por eso estamos denunciando el cinismo y la corrupción que impera en el gobierno de México. Vamos adelante, a limpiar al gobierno de corrupción para que estas cosas no sucedan. No es posible que tenemos petróleo crudo y estamos comprando la gasolina nada más para beneficiar a una pequeña minoría rapaz. Por eso no crece la economía nacional. ¿Cómo va a crecer la economía si los energéticos valen más, cuestan más que en otras partes del mundo? Como ya lo dije. ¿Cómo vamos a competir con otros países con gasolinas caras? Sube también el diésel. La energía eléctrica es más cara aquí en nuestro país que en Estados Unidos. Y el salario en México, diez veces menos de lo que se gana en Estados Unidos. Son muy corruptos, pero si hay salida, si logramos una transformación. Vamos adelante. Un abrazo.